Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot Rey de Espadas y Caballero de Copas. Estas cartas traen consigo significados únicos y poderosos que influirán en nuestro análisis de hoy. El Rey de Espadas es una carta que representa el poder mental, la inteligencia y la toma de decisiones claras. También puede indicar un enfoque lógico y analítico en situaciones difíciles. En el amor, puede señalar la necesidad de comunicación abierta y honesta. En el ámbito profesional, simboliza el liderazgo y la capacidad para resolver problemas de manera efectiva. El Caballero de Copas es una carta que trae consigo un sentido de romance, sensibilidad y creatividad. Puede representar la búsqueda del amor y la expresión emocional. En el ámbito profesional, puede indicar la necesidad de seguir tu intuición y buscar oportunidades creativas. La combinación de estas dos cartas sugiere un equilibrio entre la lógica y la emoción. En el amor, puede indicar la necesidad de comunicación clara y abierta, así como la expresión emocional. En el ámbito profesional, puede señalar la importancia de tomar decisiones basadas en la intuición y la creatividad, pero también con un enfoque lógico y analítico. En resumen, la combinación de estas dos cartas nos recuerda la importancia de equilibrar la lógica con la emoción en todas las áreas de nuestra vida. Nos insta a ser conscientes de nuestras decisiones y a buscar un enfoque equilibrado en nuestras relaciones y proyectos profesionales. Gracias por mirar.